¿Qué es la pre-apertura de un nuevo concepto en el restaurante Ristotti? Tener un lindo lugar con la excusa de poder venir, comer rico, tomar rico y por qué no ver algún show o algún tipo de espectáculos. Para concretar este sueño lo tengo a Rodrigo Ayala, es un chef de Buenos Aires que me está asesorando en toda la parte de lo que es platos en sí. Es un concepto muy novedoso, muy estético, muy sencillo que me gustaría que él lo cuente más en profundidad. Como decía Evangelina, me parece que estoy entrenando a las personas para una comida muy simple, una comida confortable, una comida súper estética. Estamos queriendo crear esa comida para no olvidar. Va a haber simpleza, mucho juego de colores, muy buenas texturas. Queremos un ambiente amable, distendido, que la gente se encuentre bien. También la terraza tiene asignado un menú con cuatro propuestas que creo que van a resultarle bastante agradables al chaqueño. Y la propuesta interior también, como dijo Evangelina, es selvática, así que también acompaño con buena vegetación, con buen verde, los platos de ensaladas, algunas guarniciones de algunos platos principales. Restati es un lugar, un lindo lugar, donde la gente se va a encontrar algo diferente. Desde la ambientación, el concepto en comidas, el concepto de tragos, siempre llevando una misma línea estética, sencilla, pero muy delicada. Pero sobre todo un lindo lugar donde compartir lindos momentos. Tenemos algunas especialidades, creo que el mejor trabajo que vamos a hacer es sobre pescados, mariscos, carnes de la zona, quesos también de la zona. Quiero aprovecharme de todo lo que me aporte la zona como mercado local. Todo lo que tenga la cocina del mercado puesta aquí en Resistencia. Queremos inaugurar a fines de febrero, primeros días de marzo. Queremos abrir las puertas de Aristote y para eso estamos haciendo todo este ensayo con el equipo de personal, como el equipo de cocina. Quiero buscar que la gente se vaya muy conforme, que se vaya hablando del buen servicio, de lo amable que fuimos, de la buena comida, que fuimos buenos anfitriones, que tuvimos una correcta copa de vino, un trago que acompañó la comida. Pero sí, buscamos que la gente que tenga el disfrute de la comida o el disfrute del buen vivir y que la quiera pasar bien, que tenga una buena experiencia. Buscamos el ambiente selvático, buscamos frescura, iluminación, que sea un lugar agradable, más que nada. Por eso se encuentran con ese empapelado, que la gente lo va a poder disfrutar el día que vengan. Tenemos una gran terraza que va a seguir la misma línea estética. Así que yo creo que va a ser un lindo lugar. Con una personalidad establecida, sin ser cerrados, sino que muy abiertos a los diálogos con las personas, escuchar, ver qué siente la gente con nuestra comida. Y después también proponer algunos cacerismos que hasta a mí me encantan, que realmente hay que proponerlos un lugar creativo, un pastel de papas muy creativo, o el de tu casa, pero con un golpecito de restaurante que te va a hacer bien. Aristote está ubicado en Avenida Hernandarias 249, acá en la ciudad de Resistencia, y los esperamos. Gracias por ver el video.